De cara al 40 aniversario de nuestra revolución sandinista, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Fondo de Inversión Social, inauguró este miércoles 17 de julio en la comunidad de Aguas Yari, el centro comunitario de esta comunidad que forma parte del bloque de Sandy Bay en el territorio indígena de Tawira, al norte de Y estamos entregando esta obra en esta jornada de celebración de toda Nicaragua, porque al final este gobierno vino a quedarse. El proyecto tiene como protagonistas a un total de 343 personas, conformadas por 48 familias que podrán utilizar este centro comunitario como un centro de albergue ante los fenómenos climatológicos que azotan la zona del Caribe nicaragüense en temporada de invierno. Aguas Yari fue una de las comunidades afectadas por el huracán Félix en el año 2007. Hoy, el gobierno construye centros comunales, escuelas e iglesias con todas las condiciones para ser utilizadas como albergue. Esta infraestructura está estructuralmente diseñada para soportar cualquier evento que pueda ocurrir en la naturaleza. Generalmente en este litoral lo que ocurre son huracanes y está estructuralmente capacitado, o sea, de manera tal de que sirve también como un albergue. 2.642.046 Córdobas es la inversión que realizó el gobierno sandinista en este edificio que reúne todas las condiciones necesarias para un centro comunitario y un centro de albergue. Otras comunidades beneficiadas con este tipo de instalación es la comunidad de Rahuahuatla, comunidad perteneciente al bloque de Sandy Bay en el Caribe Norte. Este nuevo centro comunitario será inaugurado en los próximos días. El FSLN también realizó una caravana motorizada por las diferentes comunidades de Sandy Bay, un hecho sin precedente en las comunidades indígenas. Las comunidades mixtitas celebraron con júbilo por adelantado un año más de nuestra revolución con comidas tradicionales como el lululú, bailes de música mixtita, números culturales a cargo de la juventud sandinista. Con cámara Isaac Pereira para Multinoticias, Jai Ruyeta.